Ya estamos acá. Ya estamos listas, listas. Llegó la hora de la cocina. Vamos a preparar algo como era un flan de pescado. Yo nunca he comido, ¿eh? Sí, mira, pero esto se ve delicioso. Tiene unos langostinos encima. Uy, qué fácil. Tiene salmón. Pero obviamente tú le vas a poner lo que tengas. Claro, puedes hacer de pollo con jamón. Yo he hecho ahí de pescado con salmón. Puedes hacer con espinaca. Este tiene hojas de espinaca que ahora lo vamos a partir para decorarlo. Y entonces tiene relleno pescado. Pero puede ser cualquier tipo de pescado, no tan caro. O puede ser atún. Entonces tenemos ahí. Ah, ya, hay varias opciones. O puede ser algún tipo de vegetal. Claro, coliflor. No, algún tipo de verdura. Coliflor, puede ser espárragos o algún tipo de verdura, ¿no? Primero que nada saludamos a Dalal. Sí, a Dalal. A Nadia de Becerra que está aquí con nosotros. Dalal, tío Fauci, ¿cómo estás? Yo voy a ir a tomarme un café. Recién nos hemos enterado que es Dalal. Durante más de 17 años, Dalala. Dalala. Salamaleik. De verdad, toda la colonia árabe. Padu, Atoni, todos los chicos. Chamaco. Alibabá también. Pepe. Rebe. Ahí está, también. Ya. Bueno, ahora sí, nos concentramos. Nos concentramos. Vamos a usar nuestras palabras mágicas en árabe. Sí, mira que es una receta muy fácil, ¿ah? Es una receta muy fácil. Yo acá tengo pollo. Este es pollo. Algunos tengo de ahí con pescado. ¿Qué le has hecho al pollo? ¿Lo has molido? Pollo molido, o pescado crudo molido, o brócoli molido. Cuando son vegetales, como el brócoli, la coliflor, es mejor darles una pasada por agua caliente de unos tres o cuatro minutos. Una vez que está molido, mezclamos. Tenemos huevos. Ya. Si no quieren poner las yemas, pueden obviarlas y poner... Solo las claras. Solo las claras. Entonces, huevos. Vamos a poner el queso parmesano. Seguimos mezclando. Y puede ser otro tipo de queso. Queso edam, queso tipo amarillo, ¿no? Tipo suizo. Yo tenía un amigo árabe bien chévere. Baldor. ¿Te acuerdas de él? Ah, sí. Pensé que ibas a decir un mar. No, no, no. Baldor. No, marcharismo era árabe. Alibaba. Aladino. Todos ellos, oye. Mira, como esto es un flan, entonces lo que tenemos de base es leche evaporada, queso y huevos. Entonces, sobre esa base agregamos acá un poquito de mantequilla. Sobre esa base agregamos cualquier... Mantequilla derretida. Mantequilla derretida y fría. Ah, ya. Unas dos o tres cucharadas. Pero acuérdense que el flan siempre tiene huevos, tiene leche y tiene queso, igual que un flan dulce. Pero ahí le agregamos algún tipo de producto que tengamos a la mano, entonces para que no sea muy caro. Hasta ahí va pollo molido, huevos, leche evaporada, ¿qué más le has puesto? Y queso. Y queso. Y ya está el flan. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Miren que poquita sal, porque tenemos queso, que este queso sí tiene punto... ¿Qué le ha dicho, parmesano? Queso parmesano, pero si uso un queso ricota o uso un queso tipo mozzarella, que es menos salado, entonces podemos trabajar con un poquito más de sal. Ese lo voy a moldear en este tipo de molde, con un poquito de papel film o plástico o papel aluminio. Y para que tenga un toque especial o de decoración, usamos acá o las láminas de jamón o para que sea más barato, usamos las hojas de espinaca pasadas por agua caliente. Que son ricas, además. Hojas de espinaca. Hojas de espinaca pasadas por agua hirviendo. Graciela, anota eso. Hojas de espinaca y sobre ese molde preparado, o con jamón o con lonjas de zanahoria cocidas o con tiras de pimientos o asadas. O acelgas, ¿puedo usar acelgas? O acelgas. Entonces ven que uno, en la cocina es mucha imaginación, ¿no? Y entonces lo que tengamos a mano podemos reciclarlo ahí. Vamos a sacar todo lo que tengamos de nuestro refrigerador y hacer un flan del ingrediente que a ustedes más les guste. Vamos colocando las hojitas. Las hojas, ¿cómo se las pones a hervir el agua? Sí, las lavo nada más. Cuando ya esté hirviendo el agua, las metes cuánto, un minuto. Sí. Y yo prefiero, mira, ni siquiera un minuto, las pongo en un tazón las hojas y les chorreo el agua hirviendo y las escurro. No pasa ni siquiera 20 segundos. Ahí mismo las escurre. Sí, ahí mismo porque son muy delicadas. Entonces lo único que quiero, y acuérdate que esto va a entrar al horno, este molde, por 25 a 30 minutos. Entonces la hoja tiene que estar de buen color y de buena presencia, ¿no? Sí, qué bien. Pero ¿y cómo lo vas a coser? Ahora lo vamos a mandar al horno sobre estas hojitas. ¿Con el plástico? Con el plástico, sí, con el plástico. ¿Por qué? Porque baño María, cuando va un molde forrado con baño María, el plástico se va a derretir. No entendía yo. Porque el producto, el producto enfría y mantiene el plástico sin maltratarse. Y luego, y podrías no ponerle, puedes aceitar nada más o ponerle un poquito de... Claro, pues yo sí, el plástico se va a derretir y vamos a comer ese plástico. Sí, pues sí, o querrá que lo comamos crudo, lo vamos a tener en el refrigerador. Yo como plástico y quedaría como una muñeca. Una muñeca de plástico. Ahí está, hemos terminado. Entonces ahora sí podemos llenar el molde con nuestro preparado. Acá tenemos el pollo, el queso, la leche y los huevos. Y el ingrediente que hemos elegido en este caso, que era el pollo. Solamente vamos a ligar con el huevo nada más. Con el huevo... No le pones colapís, no le pones nada de eso. Porque esto no es refrigerado, sino horneado, ¿no? Entonces tenemos todo crudo y todo crudo va a cuajar gracias a los huevos y gracias al queso. ¡Ay, qué loco ya! Ahora tenemos una fuente con agua. Ya. Escaza el agua. Puedes ahí la bandera. Ah, lo tapas. Ponle una hojita encima. Y una hojita encima. Claro, porque no se le vea nada. Ya se sabe, pues sí. Y ahí está. Y entonces, esto se va al horno. Siempre es necesario baño María, porque va a proteger el jamón o el salmón o el pimiento o el ingrediente que usemos para revestir. Y además normalmente usamos unas carnes molidas como pescado o pollo y son delicados. ¿Y puedo hacerlo en microondas, no? Sí, en otro tipo de... Un envase de vidrio. Un envase y entra en el horno convencional a baño María 30 minutos y en el horno microondas va solamente por 10 minutos para este molde de medio kilo como es la receta. Claro, pero no uses de lata. Y no en molde de lata y además va tapado. En el microondas no se usa baño María. En el horno convencional sí usamos baño María. ¿Cuánto rato va? Media hora en el horno convencional a 350 grados Fahrenheit o en el horno microondas solamente 10 minutos para esta receta. Bueno, entonces pues. Para esta receta. Ya. Vamos a ir con la receta. Ah, quiere la receta. Ah, nos hemos hecho la clave. No, sí. Es que si abre el horno mi cartera está ahí, se va a ver. Ya, perdón. Saca mi cartera, no se vaya a quemar. Come la receta. Vamos a la receta, anotando en casita. Flan de pescado, pollo y verduras. Necesitamos medio kilo de pescado. Medio kilo de pescado, pollo. Si no puede ser pollo o puede ser verdura, cualquiera de los tres. Ahora, si quiere los tres mezclados. Bueno, cinco huevos. Cinco huevos. Un tarro de leche evaporada. Un tarro de leche evaporada. Dos cucharadas de mantequilla. Dos cucharadas de mantequilla. Cien gramos de queso parmesano rallado. Cien gramos de queso parmesano rallado. Sal y pimienta al gusto. Sal y pimienta al gusto. Puede ser que el pescado, el pollo o las verduras van molidas. Correcto. Ahora sí, antes de continuar con la receta, quiero recomendarles que tomen su leche gloria. Todos los días, porque con tres vasos de leche al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer. Crecer. Muy bien, señora. Mira, ese es el de pollo. Ahí está, este es el de pescado. Mira, este es el de pescado. Para que vean cómo quedó. Mira, oye, qué rico se ve. Ahí se ve. Le podemos poner ahí una. Ahí está. ¿Y se sirve frío o se sirve caliente? Está caliente. Ah, se sirve caliente. Una florzita, pero... Eso lo usamos como qué, como una entradita. Esto puede ser un plato de fondo, puede ser un lonche, puede ser una entrada. Una entradita. Una entrada caliente. Y explícame esto. Esto es el de hambre, ¿no? Esto es el de hambre, ¿no? Y ese de ahí también es pescado. Entonces, la primera capa va lo mismo, pescado. Y he preparado en simultáneo uno que tiene acelgas y espinaca. Este. Esa es acelgas con espinaca. Ah, y lo has mezclado con el de pescado. Mira. No, abajo solamente es pescado y encima solamente es verdura. Ah, ya. ¿Y ese? Y ese de ahí adentro es de pescado con salmón afuera, solamente revestido. ¿Y ese? Y ese tenemos pescado con salmón y pulpo, una planchita de pulpo. ¿Y cómo se ha hecho esto? Salmón y pulpo. Ese lo he comprado. ¡Qué viva! ¡Ay, qué viva! Muy bien. Para mayor información, esta verdad, la... Sí, me puede llamar a donde estamos, 241-5578, 241-5578 o al 440-4111, que esta semana tenemos un taller el jueves y el viernes para aprender a hacer comida, delivery y menús delivery para negocio, con toda la familia y sin mayor inversión, 440-4111. Nosotros empezamos el programa a las 2 de la tarde. Ya. Entre las 12 y la 1 vamos por todas las construcciones con nuestra canasta repartiendo los tuppers. Ya entendí. Ya está. Perfecto. Entonces, gracias, mi querida Nadia. Gracias a la maleta. Vamos a la pausa y volvemos con un nuevo Renuévate. ¿Ah, sí? Fíjate. Viene una persona nueva, una chica súper regia. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Ah? ¿Cuándo me toca a mí? Vamos a hablar. Ahora en la pausa arreglamos todo. Ya volvemos. No se muevan, ¿ah? Ya, ya, para también, porque es un rechazo. Ya volvemos. Ey, 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 bonita. Hoy me enredo en tu pelo. Será mi reina, yo tu rey. Baby, baby. Detienes el tiempo y me desla sin aliento. Bella como el firmamento. Me pongo contento. Cuando conmigo te tengo ciento.